Hola, ¿qué tal amigos de Zona Bunker? El día de hoy nos encontramos aquí en el maravilloso Parque Ciudad de las Canteras y un agradecimiento muy especial, Jocelyn, a la administración por habernos brindado este espacio para ejercitarnos porque bueno, ¿está increíble o no? Sí, la verdad es que quedó padrísimo, el ambiente está súper agradable para hacer ejercicio, la verdad es que se contagia de ver a tantas personas corriendo, caminando y para los niños está increíble. Pero tenemos una invitada y nosotras también nos vamos a activar porque no nos vamos a quedar con las ganas y a desaprovechar pues este maravilloso escenario. ¿A quién tenemos? Estamos aquí con Jessy de Ámbar Estudio, muchísimas gracias Jessy por hacer la invitación y por ponernos un poquito en forma también. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Ok, nuestra rutina vamos a activarnos un poquito, vamos a trabajar un poquito de cardio, un poquito de brazo y un poquito de pierna. Ok, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, vamos a empezar a trotar un poquito. Trotamos despacio. En casa, si gustan, pueden ir a correr unos 10, 5 minutos para calentar bien, súper bien. Pero terminan el programa, ¿verdad, Denise? Ah, claro que sí. Ok, troto. Un rasito más. Muy bien, vamos a empezar, voy a trabajar con mis jumpings, con salto y unos push-ups, ¿sale? Voy a iniciar, marco mi jumping, una sentadilla, bajo. Ay, mi amor. ¿Qué? Acabo de comer. Ok, a ver, vamos a repetirlo otra vez. ¿Hurio mucho que se repite otra vez? Sí, dos, tres, dos, tres. Ok, muy bien, vamos a empezar. ¿Lista? Sí. Ok. Vámonos, comenzamos con mi jumpy. Sentadilla, push-ups. Voy abajo. Jumpy, sentadilla. Jumping, sentadilla Push-ups Llevamos tres Voy a trabajar desplantes Voy a iniciar hacia mi lado derecho Cuatro tiempos Y voy a dar un golpe con mi brazo izquierdo ¿Sale? Voy a iniciar hacia mi derecha ¿Listos? Vámonos Un, dos, tres, cuatro, golpe Un, dos, tres, cuatro, golpe 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 Tres, cuatro, golpe Golpe, uno más Uno más Golpe, último Con fuerza Y ahí, trótalo Vamos, trota, trota Vamos a trabajar Ok, vamos a trabajar unos que se llaman chapulines Voy a ir abajo Bajo Y voy a subir Y lanzar mis piernas ¿Sale? Mucha fuerza en el abdomen Se ve súper fácil Así es Vamos a probarlo ¿Listos? Coloco Comenzamos Uno Y 10 minutos de descanso Sí, vamos, vamos, trótalo Muy bien, vamos a trabajar un poquito de sentadillas Con brinco, imaginando que tengo un cuadro Voy a ir hacia una esquina, de ahí brinco hacia la otra esquina De ahí regreso y vuelvo a empezar ¿Listos? Vámonos, vale A un lado Atrás A un lado Uno más Uno, dos, tres, cuatro Uno más Uno, dos, tres, cuatro Cuida mucho tus rodillas Uno, dos, tres, cuatro Uno más Uno, dos, tres, cuatro Trótalo ahí Ya estoy como entrando en calorcito Ya estoy aquí transpirando un poquito, ¿verdad? Yo feliz Sí, pero de este calorcito rico, ¿no? Sí, a verte al aire libre se siente padrísimo Porque hay gente que nos está viendo en casa Venga para acá, traiga a sus hijos, a su familia A disfrutar un momento agradable también Creo que sí Creo que sí Vamos a continuar, ¿les parece? Ok, vamos Ok, voy a marcar mi desplante Flexiono Voy a marcar cuatro golpes Y voy a saltar Haciendo mi cambio de pierna Ok, y otras cuatro Y otras cuatro Ok, perfecto ¿Va? ¿Listas? Coloco ahí Comenzamos Un, dos, tres, cuatro Cambio Un, dos, tres, cuatro Cambio Un, dos, tres, cuatro Cambio Un, dos, tres, cuatro Oriente O, oh, oh O, oh, oh Oriente O, oh, oh O, oh, oh Oriente ¿Qué tal van, chicas? Ya se cansaron también, ¿verdad? Ya veo a Mariana cansada El equipo sabe mejor ejercicio Claro que sí Muy bien Trátalo, trátalo Ok, vamos a trabajar Unos ejercicios que se llaman spider En estos trabajamos mucho lo que son los brazos Voy a ir abajo Y así como hace Spider-Man, el de la película Voy a hacer mi cambio Y Creo que no tengo mucha flexibilidad Cambio Vamos Cambio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Arriba Y trótalo Pobre Spider-Man Estoy cansada Muy bien Trótalo, trótalo ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tiene tanto calor Ok Ahí sigue tratando Y vamos a empezar nuevamente ¿Sale? Voy a iniciar con mis jumpy Y mis sentadillas Y mis push-ups ¿Listos? Listas Vámonos Comienzo Uno Sentadillas Voy a iniciar con mis jumpy ¿Todo bien? Voy a iniciar con mis jumpy ¿Todo bien? Voy a iniciar con mis jumpy ¿Todo bien? Al lado Voy a iniciar hacia mi derecha ¿Listas? Listo Vámonos Un, dos, tres Voy a iniciar con mis jumpy Vamos, muy bien Trótalo, trótalo Muy bien Voy a iniciar con mis sentadillas Y las voy a saltar como si yo tuviera un cuadro ¿Listas? Vámonos Voy al frente A un lado Atrás El Rosario Abone Del Rosario Voici Vámonos ¿Vámonos asteroid ін Trabaja вс Trabaja 很 Trabaja Tr 在 Trabaja Trabaj Trabaja Y Trabaja P Gracias por ver el video. ¿Listos? Coloco cuatro, acuérdense. Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro, cambio. Un, dos, tres, cuatro, cambio. Un, dos, tres, cambio. Cambia. Cambio. Muy bien, trótalo. ¿Listos? Vamos a seguir, ¿verdad, Denise? Vamos a seguir, salir un poquito de la rutina. Aparte por ahí tenemos un carrusel para los niños que les encanta y está genial, ¿no? Pueden aprovechar para jugar, para caminar y bueno, para hacer el ejercicio también. Muchísimas gracias. Jessy, por favor, recuérdale al público dónde te encuentras ubicada para que te busquen también. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la Colonia Reforma, en Las Rosas 480. Ok, pues muchas gracias y estén al pendiente porque vamos a estar en muchísimos más lugares activándonos para que nos acompañen. Muchísimas gracias y síganos sintonizándose aquí en Zona Bunker. Chau.